Feliz cumpleaños a la gente de CIRSA, 55 años, esta gran ONG que tanto ayuda a aquellas personas que lo necesitan. Me ha tocado estar en varios eventos solidarios, les mando un abrazo muy grande, muy afectuoso, y gracias por ser tan generosos con aquellas personas que menos tienen. Feliz cumpleaños.